Hola, nuevamente estoy con ustedes, ahora para compartirles los cuadernos de trabajo que pueden utilizar a partir del 24 de agosto. Pueden ustedes observar que aquí están para primaria, docentes de primero a sexto grado. Aquí están los de primaria, de primero a sexto grado. Para el nivel secundaria, telesecundaria, aquí están los cuadernillos de primero a tercero y para los alumnos. Vamos a revisar uno de cada uno para que tengan idea ustedes cómo están estructurados. Este es el de primero de primaria, trae el título, el nombre, el campo, número de sesión, la actividad, la lectura que hay que hacer y las actividades. Pero me voy a ubicar específicamente en la primera para que lo podamos comparar. Este es el cuaderno de docentes. Hacen énfasis en cuál es la finalidad del material que se propone, la manera de orientaciones, la propuesta de aprendizajes esperados del lenguaje de comunicación para reforzar. Vienen las sesiones y las recomendaciones para el docente. Algunas sugerencias. No hay necesidad de que realicen las actividades tal y como vienen aquí. Y esa es la forma como están planteadas. El de primero de secundaria del alumno tiene la misma estructura que el de primaria y también vienen las indicaciones, las actividades, que es lo que va a realizar el alumno. Lógicamente que tiene más información. Y vamos a revisar cuál es la estructura del cuaderno de los docentes. con su bienvenida a los docentes. Las orientaciones que hay que tomar en consideración. Propuesta para reforzar los aprendizajes esperados del sexto de primaria. En el caso del primero de secundaria. Vienen las sesiones y los aprendizajes esperados. Y entramos de lleno con la actividad. También son propuestas que el docente debe tomar en consideración y adaptarlas a su contexto. En otro video les dejaré los enlaces para que descarguen ustedes cada uno de estos cuadernos de trabajo. Por lo tanto, les voy a dejar en la descripción del video el enlace para que entren directamente a la página de Secretaría de Educación. En dado caso que se les complique para descargarlo, voy a dejarles aparte otro enlace distinto a este para que puedan descargar todos estos cuadernillos. ¡Gracias! ¡Gracias!